usted está entrando a un lugar donde convergen las emociones bienvenidos a la colmena de paco colmenero hoy abrimos a tiempo para hablar de esta pasión que es la música pero ahorita decidiste empezar muy bien el año con esta nueva canción de cómo se cura una herida y ahí te pasas mujer o sea te gustó sí pero si me sacaste la lágrima no se vale o sea ya me han dicho que qué me pasa aparte para que en este 14 uno solo que no tiene a quién dedicársela qué hago ahora con este corazón apachurrado qué hago pero no te han lastimado el corazón no te han dejado herido alguien alguna vez en tu vida así mucho sabes qué año no me han dejado herido el pasado pero porque estuve encerrado en mi casa toda la vida yo me la he pasado viviendo mal de amor pero una herida de amor no necesariamente tiene que ser de ahorita puede durar muchos años no dime la verdad dinos aquí aquí en confianza entre dos aquí no más nadie se entera paco no si muchas veces nos han herido pero pues yo ya yo ya he aprendido a estar viviendo solo o sea de eso de que te dicen tienes que aprender a este a quererte solo y a vivir solo para poder luego vivir en pareja es así de yo de repente que les digo güey llevo ya 33 años y medio viviendo solo ya creo que ya me aprendí a aguantarme y a tolerarme ahora lo que quiero saber si alguien me va a tolerar hay demonios no si lo pones así de dramático ok ya entendí ese es el reto que ahorita la que la que se quiera animar conmigo pero esa es lo más que has durado con alguien lo más que durado con alguien 8 meses 8 meses no pues si es que no yo 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 he sido yo he tenido realmente nada más en mi vida dos novias las dos aparte muy pegaditas con con la que estuve 8 meses y luego con la segunda estuve 6 meses pero yo me hice a un lado porque volvió el papá de su hijo y no sé no se me hacía muy correcto este por cuestiones que estaban sucediendo ahí ya que se estaban viviendo se volvió turbia la situación lo bueno es que ella ahorita está muy feliz con con este tipo con el que había tenido un hijo ya tienen ya tuvieron una segunda hija están muy felices viviendo en puebla están muy felices viviendo en puebla para qué me metía yo ahí a a broncas no 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 nada que hacer además si voy a otra otra cosa mariposa no 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 si voy a criar hijos mínimo que sean míos pues no sé tiene que haber amor acuérdate que los hijos si son no yo quería mucho yo quería mucho ese niño yo tengo hijos hijos de este de corazón no no de sangre pero tengo de corazón tú tienes hijos a todos de la todos los de la voz son tus hijos ya sabemos ay son ochenta imagínate mientras que no se te aparezcan un día la mamá así de ahí se lo dejo no hombre no 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 más bien yo les digo ya 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 porque todos son súper moviditos tienen una energía cañona pero no si o sea heridas o sea pues más mis heridas son más de que alguien a quien yo quería o estimaba o que estaba ahí haciendo mi luchita y no no se pudo o sea realmente esas son mis heridas más más profundas pues no te ha ido tan mal pues no no tan mal pero pues también hay historias de ultratumba así de esas ya te tocará esas esas historias de ultratumba estaría buena que que te escribieran y que esas las volviéramos el videoclip ay tú me dices tú tú mándame tus ideas y ya sabes en una de esas lo podemos hacer porque sí o sea está está la cancioncita y aparte creo que escogiste colores demasiado alegres para lo triste que es la canción mujer ay no ¿por qué? no sé ¿por qué no? al contrario ¿por qué? ay no 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 siempre hay que buscar desde adentro la manera de salir de esos baches emocionales y y y el yo yo sí estoy a favor de que cuando algo te duele lo vivas bien no eso sí si te vas a tirar el drama uno, dos días, tres pero bien y y tú y tú y tu drama de amor y tu drama de amor más grande ¿cuál ha sido? para que tengas tú que curar esta herida he tenido como diferentes historias mmm si de la que más recuerdas y que va a ser la que te haga chillar en en cuando estemos en el lunario cantando esta canción mmm no es que he tenido varias historias mmm desde que me pusieron el cuerno pero no estaba tan clavada entonces sentí feo pero no me dolió tanto mmm otra en donde ya estaba a punto de casarme a dos y era pero pues era como que pues ya como nos vamos a casar entonces ya la música no y tú los perros los hijos y yo así de pero en qué momento yo en qué momento dije que yo iba a dejar la cantada oye me sonaste igual que en la película de la bella y la bestia que Gastón le dice tú cuidando a los niños los perros allí y tú asando la cacería ahí este así las masajeas mis pies ándale si nomás eso faltaba no era buen tipo era buen ser humano supongo sigue siendo buen ser humano supongo pues sí hace muchos años que no lo veo no sabe su vida pero este fue uno así como que tuvo feo porque dices híjole le invertí tantos años y pues no no iba a prosperar o sea no y otra historia pero eso ya pasó como añitos después en donde yo andaba así yo no quería a alguien yo no yo no no me llamaba la atención o nada y de repente como que me tiraba la onda y así como que me conquistó y todo y ya me dio el beso y pero primero yo no yo no yo no fui la que estuvo buscando yo no fui así que yo te lo juro que yo no y este y y de repente ya cuando me había enganchado era como no no porque no no puede ser nada oficial y yo así él te dijo y ve sí ya ya estaba así y así como que sí pero pero no pero pero entonces que somos somos o no somos y todo o sea sí pero pues no ajá entonces fue como muy triste porque yo ni quería y ya que estaba ahí toda enamorada pues era como me bateaba no no sea o sea él te enamoró ya que te ilusionó te dijo no mejor siempre no casi casi o sea sí pero no en serio o sea sí pero así no lo quería no lo quería hacer como público me explico así más somos somos novio godín nada más de 8 a 3 ni eso ya ni horario había no pero así más o menos una cosa extraña más o menos así yo lo oigo mira yo yo de eso este estuve hablando de eso con cuando estaba hablando de temas del amor con otro cuate que se llama Joe Rendón en otra entrevista que es director de cine y de teatro y ellos estrenaron una obra que se llama El Efecto del Amor que hablaba sobre un experimento en que drogaban a dos pacientes o un hombre o una mujer y querían ver qué tanto les afectaba en una relación el tomar las medicinas si la medicina podía funcionar como un antidepresivo esa era la premisa pero pues al final ya cuando estás platicando pues te lleva al amor y me hizo mucho pensar él con esta obra y yo le dije es que sabes yo como vivo ahorita el amor y es algo que que me va a hacer replantear ahorita yo yo el amor la verdad si quisiera yo una pareja pero lo que más yo quiero es alguien que me acompañe a hacer mis locuras y que y que yo la y yo amo a una persona que me acompañe a hacer mis locuras aun cuando ella no quiera ser mi pareja yo amo intensamente cuando alguien sobre todo me ayuda a que mi cabeza funcione y que yo pueda estar sacando cosas entonces yo si se lo he planteado a un par de chavas y no les ha gustado el hecho de decirle mira yo sé que yo no soy tu tipo de hombre yo sé que tú no vas a querer nada conmigo pero nada más acepta que te amo acéptalo acéptalo y acompáñame a hacer mis locuras y cada quien no 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 cual acéptalo que no no ni más es tu pinquista y luego ves y luego les explicas no 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 tú quieres que ande yo robándole besos a todas las mujeres no 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 tampoco porque ya sería falta de respeto pero digo si se da el momento y sientes que hay buena respuesta y es como no explicar tanto a veces si me gusta no es que se lo dije yo a esto a una chava porque ya lo había intentado y me bateó muy feo ah bueno pues también ya te habían bateado Paco pues sí pero ya habían pasado ya habían pasado cinco años y yo dije pues chance y ahora sí podemos no no es lo mismo estando en la prepa que ya en la universidad ya con nuestras vidas más hechas pero locuras de amor si hemos hecho no te apures o sea te falta sacarme una canción más bien que sea sobre cosas que hacemos de locuras de amor y que no sea la de V7 ok 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 porque es así no tiene más material porque es así para que veas o sea locuras yo he hecho y he acompañado a hacerlas y si es así como de no vuelvo a hacer esto y a los tres meses ahí vamos otra vez y más ahorita qué bonito que estamos hablando de amor a poquitos días del 14 de febrero es lo que te digo para que dediquen para que dediquen la canción de cómo se cura una herida porque resulta que hay muchos truenes los 14 muchísimos y ojalá los hoteles no se llenen tanto siendo 14 o 15 no nada nada ojalá no vayan no pues están yendo están yendo te lo juro no pues no tengo una amiga que vive en es de monterrey ella y se dedica a ser y se llama tal y vive en ahí se llama fanny fanny ravi se dedica a hacer cosplay y agarran los hoteles para hacer de sus de sus sesiones de fotos y hoy puso en redes sociales oigan amigos no sé por qué pero hoy vine a hacer mis fotos para lo del mes y el hotel apestaba alcohol yo creo ya lo están desinfectando para el 14 ay lo de menos es el alcohol imagínate ahí si no limpian bien guácala ay no ¿por qué no te tienes la imagen en mi cabeza? no tú en la mía yo ni dije nada bueno peor peor para ti porque tú sí te la vivías este de hotel en hotel por eso te digo que guácala ahí se vio muy feo pero sí sí pero sí que nos mandaran dedicando este cómo se cura una herida que por ahí si hay un video de un chavo que llegó con serenata y sale la chava y estaba no sé si el novio o el marido o lo que sea y ahí se quedó todavía él con su serenata ay qué burro no 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 hay que invertir el tiempo así no 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 pero entonces ahorita se la pasen muy bien este 14 ahorita en 14 mínimo vende tus serenatas virtuales estaría muy bien fíjate que sí o sea aunque fuera nada más la pista y tú cantando así de contrate su su serenata vía Zoom órale ya con Darina ayúdame Paco tú haces el booking de las serenatas exclusivas porque ya había un par yo de amigas que cantan muy feo que lo están haciendo bueno ay qué malo vi a una amiga que canta necesita afinarse y vi a otra que toca el violín que está vendiendo serenatas virtuales de violín entonces las de Darina yo sí compraría la mía yo creo que muchos si quisieran oírte así este pues semi en exclusiva no bueno pues órale si hagamos negocio pero necesitamos armar bien el repertorio para que nos digan usted va me llamas mañana va a ser serenata para pareja o va a ser usted solo chillando con la botella de alcohol ándale sí y armamos la rola de acuerdo me gusta tu plan porque oye también que se note que una es versátil así de no podemos ir a Garibaldi a chillar los males de amores pero aquí se lo llevamos a Zoom completamente al pago de su tarjeta de crédito le llevamos la depresión a domicilio como de que no y si quiere también le hacemos el envío de sus botellas como de que no y si quiere se la vamos a mentar a la susodicha también hasta su casa no, no, no eso sí que no yo sí, yo sí voy no, córtale mi chavo oye no pues estaría muy padre y además así pues ya sacas este medio la girita que querías hacer porque pues ay sí tengo muchas ganas ¿tienes muchas ganas? si no surge un concierto bien contigo con mariachi porque yo creo el único concierto que me has contado que me quedé con ganas fue el que hiciste con sinfónica me parece que me dijiste en el rebota de plata hace tiempo creo que es la única vez que me he quedado con verdaderas ganas de un concierto de verme pero sí pero pues luego luego es imposible estarlos siguiendo bueno 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 yo me acuerdo de lo que nos me lo contaste y yo sí de ay ¿por qué no fui? es de esas pocas experiencias de la vida que ojalá se repita pero en un escenario todavía más grande yo sí te veo en belleza digo a lo mejor sí más grande en cuanto a posicionamiento dices ¿no? sí no pero el gota de plata es un lugar hermosísimo me tocó bueno lo conocí de pisa y corre cuando fuimos mi abuelo y yo a una expo a Pachuca pero me encantó y a Pachuca además también me teníamos ganas mi mamá y yo de ir este verano a a lo de fútbol de Pachuca ah claro claro al museo al museo ya nos quedamos con ganas pero es interactivo y está súper bonito no pues ya ya se nos hará ir ay sí Paco hicieran bienvenidos por acá Pachuca este hay mucha mucha historia hay mucho recorrido quisiera yo terminar de plantear un proyecto por ahí junto con con aquellos que ya quedaron ahorita en gobierno para rescatar los callejones y hacer algo similar a como está en Bajío ajá porque se puede con la historia minera que tenemos tenemos un montón de lugares que explorar las mismas minas y que no están no están explotados luego no es tan sabido en lo general porque y es padrísimo sí porque o sea de en cuanto a cosas generales sí luego el mexicano como dice ah no sí Guanajuato o esto en este en Guadalajara o cosas así pero son así como que digamoslo así los clichés pero hay muchísimas otras historias que luego cuando más saben los locales y que son súper interesantes y en los alrededores fíjate que ahorita en pandemia me da por salir a caminar hacemos trekking me gusta mucho el campo y tenemos aquí un espacio verde maravilloso en la periferia que de veras te ayuda a reconectarte contigo a evitar la ansiedad por aquello de no poder hacer fiestas no convivir como estábamos acostumbrados y de repente salirte a dar la vuelta aunque no estés en contacto con la gente pero estar en contacto con la naturaleza con el oxígeno con el sol es muy reconfortante y yo lo súper mega recomiendo ahorita por el semáforo pues no tanto pero de repente si no agarro la moto también me doy mi vuelta lo voy a explorar algunos senderos y voy y vengo y a mí me encanta entonces me ha servido muchísimo de terapia para mantenerme concentrada y en paz bienvenidos todos por acá vénganse por acá ya me diste ganas de ir a hacer muchas de esas cosas mujercita pero a ver sí escalada ¿qué más viene para Darina? ¿qué más viene para Darina este año? bueno ahorita vamos a estarle dando promoción a este sencillo el mes que viene estaremos primero Dios sacando el siguiente ya lo tengo listo y bueno vamos a seguir en esta dinámica de hacer entrevistas ojalá que las condiciones sean las favorables para poder sacar un videoclip ya para el que sigue este ya estoy en eso en plática a ver cómo lo voy a hacer y además estoy ya pudiendo algunos proyectos que van a ser para el canal de YouTube que es justamente este tipo de aventuras que hago en la naturaleza y en mi estado que siempre me he considerado pues una una promotora muy orgullosa de mostrar un poquito de todo lo bello que tiene mi estado si no si no mínimo hacemos el videoclip en el estudio o algo o sea tenemos que que tener más cosas tuyas porque ya sé no ha sido falta de ganas no yo sé que no falta de cariño no cantes porque me pones así me quiero acorrocar así para escuchar o sea aún cuando póngale play póngale play aún cuando tú eres chiquita yo soy más grandote así nada más quisiera estar así acostadito a tu lado ay y que me cantes ay que tierno ay que tierno oye Darío a ver para empezar como el cierre en esta nueva sección de música voy a generar una pregunta entonces mira vamos a suponer que nos vamos a un viaje largo a como tú quieras así que en coche en avión en un cohete espacial lo que tú quieras y te digo oye Darina qué canciones nos vamos a llevar para el viaje qué canciones vamos a poner en nuestro playlist para esta larga travesía uy es que no yo voy pasando por un montón de de momentos me gusta Lady Antebellum me encanta Le Guzmán Kurt me encanta Kurt ok este chavo con esas rolas padrísimas a mí me encanta pero qué canción qué canción así te digo una en específica porque la mujer perfecta la de 17 este son como de mis favoritas de Kurt de Ale Guzmán pues desde todo a mí me encanta su discografía pero puede ser desde una rocker como Hay un Diablo en mí hasta pero vamos a poner hacer el amor con otro cuando tú la cantas es así es así por eso no la mencionas a mejor escuchenla conmigo escucho pues un poquito de todo eres el arroyito que baña mi cabaña eres el cerradito esa me gusta me gusta qué pondría hay una de de Cristian Castro que siempre pongo en mi playlist de viaje sobre todo cuando voy a Veracruz que me gusta mucho ir por allá perdona si hago de cuenta que no te he perdido lloviendo estrellas lloviendo estrellas lloviendo estrellas me encanta esa me encanta esa canción como que agarra buen mood porque voy a hacer de todas estas canciones de lo que salga en la sección de música voy a hacer un mega playlist entonces para ir juntando para que para que sea el soundtrack de los que quieran una buena playlist porque aquí solamente estamos entrevistando a chingones de música y entonces tengo mis cosas muy mis gustos de repente medio medio pero lloviendo estrellas lloviendo estrellas sabes donde la oí que me encantó este hicieron hicieron un musical de rockola que se llamó en el 2000 bajo la misma premisa de mentiras de verdad o reto pero ahora en la primera década de los 2000 y el y tenían un medley para el final del primer acto incluye un cachito de lloviendo estrellas y lo canta tan genial esta Daniela Ibañez Daniela Ibañez la canta de hecho está en youtube el entre comillas disco de en el 2000 que si puedes escucha el medley que hicieron y las canciones porque ella 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 es este hija del flaco Ibañez y a mí me impresionó o sea canta un cachito de lloviendo estrellas yo si me quedo así además el arreglo que hizo mi cuate Diego Medel para la rola le quedó brutal desgraciadamente no pegó el musical no por falta de ganas sino que por cosas raras pero ahorita me hiciste voy a buscarlo para mandártelo y escucharlo al rato yo porque esa canción es muy buena ese disco de Cristian Castro ahora que me haces pensar es muy bueno ese disco hay una que me encanta de Alejandro Fernández la de quiéreme ok no te pido no te pido las estrellas ni la luna ni el sol solo te pido yo no te pido ser el dueño de tu amor esa solo te pido quiere sí 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 no pero ya o sea ya con las que nos dijiste pues ya tenemos para un ratito pero sí ay no poquito poquito déjame pensar déjame pensar qué otra qué otra qué otra tienes gusto muy variadito niña oh sí te digo que de todo me gusta también ¿qué será otra? ah la de 13 tengo un celular con diamantes de mucho kilate para impresionar pero tengo un par yo tengo tu amor I've got your love yo tengo tu amor yo tengo tu love yeah está buenísima esa rola me pone de buenas pues ya ya me pusiste a mí de buenas y sí voy a empezar ya a hacer ese playlist para todos porque además esto demuestra el punto que tratamos muy al principio tienes tú una cultura una biblioteca musical tan amplia que pues eso te ha ayudado a no solamente en tu carrera sino que cuando todos te conocimos en Operación Triunfo que no importaba el género que te pusieran tú lo hacías prácticamente perfecto y por eso por eso nadie te nominaba y por eso y por eso te le fuiste todo el reality limpio y después ya dijiste que todos gastáramos para que ganaras porque antes se votaba pagando en nuestros tiempos te acuerdas sí era posible y en inglés cuando vas a hacer covers cuando vas a hacernos covers ya hice ya saqué una que se llama stay pero más yo quiero más yo quiero más porque ya ahorita igual y sí igual y sí voy a buscar a alguien con quien pueda hacer algún algún dúo porque ahorita que ya dijiste donde canta en inglés ahorita que dijiste Beatles que dijiste ese tipo de grupos que bueno me viene a mí igual por mis papás me viene Queen Rolling Stones Chicago claro ABBA Bee Gees todo ese tipo de grupos o hasta simplemente estos discos que existían que eran de los fabulosos 60 70 que eran de todos éxitos o sea The Letter Tie a Little Ribbon no sé se me están empezando a golpear si es así de wey esas son las rolas bonitas esas son las rolas bonitas que necesitamos resucitar no creo no creo que se resuciten no en un rato ¿sabes? creo que el gusto y la moda del reggaetón todavía va a durar otro ratito y ya poco a poco iremos ganando terreno nuevamente aquellos que hacemos otro tipo de música pero mira siempre hay público para todo no puede estar en moda pueden estar ahorita con redes evidentemente quiénes son los que más se la pasan en redes y que más les saben los chavitos generaciones que ya saben que ya saben cómo es el asunto sí pero si hay que enseñarles poco a poco hay que enseñarles de repente hay que irnos actualizando no pero también luego o sea te lo contaba esto en off mi mamá como herramienta educacional en inglés usa canciones pero usa canciones sobre todo este más más de su época más viejitas porque además tienen una mejor pronunciación se entiende lo que están diciendo y los niños de repente o sea ahorita en diciembre les puso una de los Beatles y si fue así que dijeron un par de niños ah yo sí la había escuchado mis quienes son qué es esto qué es aquello dónde podemos escuchar más de ellos se enganchan se enganchan porque es música hermosa y divina y que pues sí o sea es de esa música inmortal y que yo sé que va a haber Queen va a haber canciones con la película decían y este grupo qué hagan Queen yo lo amo pero ahorita ya siento que es un cliché para todos y es decir para mí como de güey yo escuchaba Queen desde 1999 sí pero está padre que conozcan las nuevas generaciones a lo mejor algo que no sabía que existían y que sepan que mucha de la influencia que tienen los músicos de ahora pues está impactándose por aquellas que fueron influencias de de hace de 30 40 50 años yo creo que la primera vez que yo escuché Queen fue en 93 o 95 o sea ahorita estoy tratando de de hacer memoria y le arruiné los discos a mi papá de Queen los CDs lo bueno es que ahorita los discos de mi mamá de los Beatles pero los de aceptato y los oíamos y los sí 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 no entonces va a estar va a estar feliz porque yo luego te voy a presumir la colección que ya me quedé de mi papá de acetatos de los Beatles de Queen de todos ellos y si son unas joyas porque además yo tengo de Beatles eso sí para presumir tengo la versión americana y la versión este inglesa la original sí o sea la original y que sí son unas portadas de algunos discos sí son portadas este diferentes colección sí ay no pues vale mucho la pena vale mucho la pena tener ese tipo de discos presúmelo luego por favor en redes y ahí me arrobas para repostearlo sí y a ver qué encuentro por ahí a ver qué discos quieres feliz de los ay no bueno tú dime yo feliz tú vente y revisamos toda la colección porque ya los CDs ya están digitalizados ahora el problema es que hago con todos los acetatos porque hay unos que sí me los quisiera quedar pero hay otros que digo y bueno ya se pueden digitalizar también sí no pero pierden un poco de fidelidad pero sí estoy viendo cómo lo hacemos a mí me encanta escucharlo en el disco en el disco no hay como reproducirlo como es a mí me encanta ese sonido vintage y tú tiene mucha calidad oye y tú tú que estás más metida es muy difícil ahorita producir un vinil no sí se puede hacer zoe de hecho ya lleva un montón de gente pero es que me refiero el vinil tiene más fidelidad eso tú y yo lo sabemos sería posible ver un vinil de darina ay sí claro de hecho ya por ahí tuve alguna plática en algún momento porque sí o sea yo estoy consciente me encantaría estoy consciente de que ahorita todavía se están produciendo viniles de hecho yo estoy tratando de coleccionar los de Disney porque Disney sacó unos viniles que ni siquiera tienen caja sino que viene impresa una foto padrísima en el vinil y sí se oye muchísimo mejor que en cine se oye muchísimo mejor que el CD o que en cualquier plataforma y así muchísimos otros de hecho estoy sobre de dos discos que no los he encontrado el de Greatest Showman en vinil y el del musical de y del del musical de Pretty Woman estoy buscando el disco de Pretty Woman pero de la obra de teatro que hicieron la obra de teatro está padrísima la música y de hecho si te gustó tanto Greatest Showman así de lo voy a sacar así ahorita bote pronto porque fue una cosa que hicimos en juego este en uno de los estudios de doblaje que esto lo platicamos también la otra vez en estudio de doblaje tú sabes Greatest Showman no se dobló en su totalidad nada más se doblaron los textos por una cuestión de marketing unos chavos y yo hicimos en broma nuestros fantasy elencos de que nos hubiera gustado que cantara las rolas y obviamente que hiciera la voz del personaje claro yo si estaría fascinado si cantaras una de mis versiones porque además la versión que yo hice en español si está bien cuadrada de tiempos ah en la traducción la traducción bueno es que realmente es adaptación porque traducción es lo que cantó la original porque si hay una versión en español de esta canción yo si te imaginaba cantando This Is Me uy no bueno es un rolo no 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 o sea es la rola que debió de haber ganado sí totalmente totalmente y yo si a esa te la voy a mandar mi traducción tratas de cantarla y si está mal no me vuelves a dirigir la palabra casi casi así te la pongo pero si no yo sueño o sea tú eres una de esas voces que te digo me encanta y me tranquiliza y me traes paz y yo si sueño que cantes algo en lo que yo esté involucrado de alguna manera y así fuera nada más esa traducción y ese cover y quedara nada más para internet o para nosotros o en el formato que sea yo sería la persona más feliz del mundo si tú al menos lees esa traducción no pues échala yo con mucho gusto Paco con mucho gusto y siempre cuando surgen cosas así de corazón nunca se sabe en dónde terminan esos proyectos entonces hay que empezarlo y vamos bien pues ojalá pero bueno me la mandas pero bueno ya esta es la segunda parte del programa yo creo vamos a dejarlos porque si no mejor esto lo vamos a volver un podcast mensual o en Instagram porque qué rico estamos platicando yo no paro de hablar no yo tampoco hija y sin presiones de tiempo peor te la contaré eso es lo malo de que tengo yo no está bien está bien pero bueno sí pero bueno Dari muchísimas gracias por ponerte a platicar conmigo tan a gusto en serio no lo digo porque estés aquí tú sabes cuánto te quiero me acuerdo yo de cada momento que que he tenido yo el chance de estar ahí cerquita de ti desde la primer firma de autógrafos ahí en Plaza Cuicuilco hasta estar ahí en diferentes restaurantes aquí en la Ciudad de México estar aquí en el Concert Hall o sea yo yo recuerdo cada vez que puedo hablar contigo que puedo darte que bueno que podía darte un abrazo que podía yo disfrutar escuchándote en vivo y y si te lo digo en serio tú eres una persona que a mí en lo particular me das mucha alegría me das mucha paz y agradezco el que tú sigas en este camino como artista porque así como a mí me generas este sentimiento yo estoy seguro de que ha de haber al menos otros 150 mil a los cuales también les llegas y que estamos muy felices de siempre verte y de y quisiéramos decírtelo así de frente gracias por seguir creando cosas que marcan mi vida gracias por por marcar momentos de mi vida con música porque la música es la mejor este pasión la mejor la mejor droga que podemos tener para poder sobrevivir la mejor droga porque si es adicción esto es una adicción niña o sea escucharte escucharte cantar a ti y yo creo yo creo que mi playlist está compuesto bueno el que amo amo está compuesto como por 10 personas grupos tú eres una de ellas y por eso para mí si es una droga escucharte es una música que me llena de alegría que me llena de felicidad y la verdad yo solo pido que tú siempre estés bien y que siempre nos sigas regalando momentos que nos sigas regalando canciones con las cuales yo pueda tener recuerdos hermosos ay muchísimas gracias y es un gran compromiso para mí cada vez que saco una canción me da mucho nervio paso por todos esos procesos creativos que tú bien conoces pero siempre con una gran satisfacción de poder generar eso que me estás diciendo que para mí es el mayor de mis premios el mayor de mis logros el que digas híjole te conservo con mucho cariño y te mantengo en mi playlist porque formas parte de algo especial en cada momento de mi vida y eso está muy canijo que pase el que te recuerden y que te anclen que te asocien con algo muy particular a lo largo de tu vida pues al final te hacen te haces compañera y me dan esta oportunidad de hacer presencia en cada uno de esos corazones que puedo tocar a través de la música entonces te agradezco mucho me da mucho gusto verte saludarte platicar una vez más Paco y a toda la gente que nos está viendo aquí echar el chal a gustito pues bienvenidas bienvenidas a aquellos que quieran estar en mis redes sígueme por favor y escuchen mis canciones confirmanos tus redes sociales para los que nos escuchan en podcast por favor sí por favor es Darina MX en Instagram y en Twitter uso muchísimo más Instagram y en Facebook Darina Music ¿y cuándo te vamos a ver haciendo TikToks? ay no sé o no eres tan milínea ¿sabes qué? tengo como yo siento que me puedo enganchar ahí y entonces si me pierden ya sabes y como que mejor no le entro porque y además toda mi credibilidad mi cosa seria buena niña y todo puedo perderlo todo en TikTok oye hay gente muy seria o sea fuera de broma si hay gente muy seria en TikTok o sea yo me estoy topando con gente que sabe mucho de ciertos temas o sea de cómics de películas de lucha libre de no pero yo soy muy 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 goofy muy una serie de tonterías tremendas pero pues no podemos divertir mejor no 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 pero pues yo se voy a meter algo tengo que pensar muy bien voy a meter un TikTok con una canción tuya a ver si se hace viral gracias Dari por estar aquí en la colmena y estaremos muy al pendiente de todos este las canciones que vengan estaremos al pendiente para poder hacer el videoclip y ya dejamos ahí las semillas de algún par de cositas a ver que se nos hace si me va a encantar gracias Paco este a todos tus radioescuchas a todos los los ciberescuchas que son muy importantes y que siempre nos den el respaldo porque sin ellos no podemos hacer absolutamente nada gracias por la invitación por su cariño por apoyarme durante tantos años a todos mis fans y bueno vamos a estar muy próximamente estrenando nueva música ojalá que les guste y pues los invito a que me sigan en las redes y nos estamos viendo muy pronto Paco un abrazo hasta donde andes gracias muchas gracias por ver o escuchar La Colmena de Paco Colmenero y a ti ¿cuál es la música que más recuerdos te genera? recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Paco Blader